Ánimo mi compa, puro C4, viejo arriba de Oaxaca Lleva por nombre, aquí en mi corazón tu banda chiquitita Ay, márquele mi compa güero, que se oiga bonito Aquí en mi corazón tu manda, y tu pones las condiciones Esclavo soy de tus amores, mi vida entera te nado Tú tienes muchas cosas buenas, que en mi despertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones, por ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus creencias Que tú serás la mera dueña, la dueña de mi corazón Y ahí te va mamacita Así me era mi compa José Bustos Y adiós a Jaca, compadre Así me era mi viejo Tú tienes muchas cosas buenas, que en mi despertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones, por ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus creencias Que tú serás la mera dueña, la dueña de mi corazón Por ahí quedan los temas bonitos, con mucho cariño, con todo respeto Ánimo Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus creencias Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus creencias Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus creencias